Seguimos con las noticias seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos y se registra una protesta. Ha amanecido tomado hoy el archivo del Registro Nacional de las Personas aquí en la capital de la República por un conflicto interno en el sindicato de esta institución. Por esa razón nuevamente se han tomado las instalaciones del archivo del Registro Nacional de las Personas. Hay un conflicto entre el sindicato Citra-Renape. Sí, ahí hay lío ya porque se están agarrando a trompadas hasta por los salarios. Hasta por los salarios. Ya se está denunciando que hay favoritismo de todos los partidos políticos para su gente y cómo no va a ser así. Pero lo malo, me vinieron a denunciar ayer, es que están poniendo solo a gente que ya tiene ligazón. A la novia, al amante, a la concubina, al concubino. No por capacidad. No por capacidad. O han de tener. Pero no están entrando por competitividad, es decir, por currículum las personas. No por compadrasgo. Así es que esperamos que, bueno, es que aquí, aquí todo el mundo disconfía de todo el mundo. Y ese es el grave problema. Y ya están arrastrando a todos los partidos políticos. Que ya no hay diferencia ni entre el uno, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Así es que hay huelga en el registro o están tomadas las instalaciones. ¿Por qué, César? En el archivo, el archivo del registro nacional de las personas en Tegucigalba, por conflictos internos en el sindicato. Hay como una doble presidencia, unos reconocen a uno, otro grupo reconocen a otro, están exigiendo cuentas claras. Y por esa razón hoy han tomado acciones los mismos empleados. Esto está ocurriendo en el registro nacional de las personas.